Málaga Málaga Vamos a bailar con Málaga, con, con Málaga, con Málaga Porque la feria por las casetas baila y baila majareta hasta que amanece el día Y por calles y plazuelas sigue con su algarabía Porque la feria por callelario tiene el duende legendario de sus viejos corralones Que guarda como los paños, que vivan las tradiciones Y vamos a bailar con Málaga bajo este sol que ilumina la feria donde brindamos Por esta tierra bendita que es la reina del verano Málaga Vamos a bailar con Málaga, con, con Málaga, con Málaga Porque la feria viene bailando con romeros de los campos y serranos bandoleros Y caracolas marinas del futivo chanquetero Porque la feria baila coqueta con sonete, malagueta de paso doble escolero Y caracolero, paseíos de ilusiones sobre el pozo cenachero Y vamos a bailar con Málaga bajo este sol que ilumina la feria donde brindamos Por esta tierra bendita que es la reina del verano Málaga Vamos a bailar con Málaga, con, con Málaga, con Málaga Porque la feria como la mía, nueve noches, nueve días De juerga, fiesta y jarana Y como siempre tirando la casa por la ventana Porque esta feria tiene su puerta para todo el mundo Abierta, malagueña, salerosa Seductora, impresionante, fascinante y generosa Y vamos a bailar con Málaga bajo este sol que ilumina la feria donde brindamos Por esta tierra bendita que es la reina del verano Málaga